Bienvenido a Yentelman se hace, en el video de hoy discutimos 19 cosas que los hombres nunca deben usar, si es elegante. Sé que algunos dirán en esta época puede usar lo que quiera, y tiene toda la razón. Puede usar lo que quiera pero al mismo tiempo también puede inhalar asvesto, o beber agua de tuberías de plomo. Pero porque puede no significa que deba hacerlo, ahora que tenemos eso cuadrado empecemos. Lo primero que nunca debes usar como hombre son las sandalias, se ven particularmente mal cuando los combinas con calcetines, o incluso los que utilizan ropa deportiva los usan solos. Si se considera elegante o le importa su aspecto, las sandalias le harán ver menos inteligente e inmaduro, al igual que las ayunaras. A menos que esté en la piscina o en la playa, nunca debe usar sayonaras en público. Es fácil decir que no usar, pero que debería usar en su lugar. Para el verano creo que el zapato ideal son las alpargatas que son originarios de Mallorca. Tienen una suela de yute, a veces se les agrega un poco de goma, y luego su tela, a veces se teje, y es muy delgado. Es un zapato de verano, está bien ventilado, y tiene el mismo propósito que las sandalias, pero mucho más elegante. Si quieres ser aún más formal, use zapatos de cuero perforados, o incluso de lino porque absorbe la humedad de sus pies, y se ve muy elegante y veraniego. La segunda cosa que nunca debe usar son bermudas estilo cargo. Simplemente lo hacen ver estúpido, pero algunas personas los aman porque son funcionales. Tener artículos en los bolsillos de las bermudas le hace ver asimétrico, y envía una señal subconsciente que no está bien vestido, y no pueden identificar por qué, pero pensarán menos de usted. Mi tercer queja preferida de estilo masculino, es llevar una corbata y un pañuelo a juego. A menudo vienen juntos, por lo general en satén feo y brillante. A veces se pliegan previamente los pañuelos o preatan las corbatas. Si usa esto solo se verá barato, y que no sabe lo que está haciendo, mejor o bielo por completo. Por supuesto usar corbata y pañuelo le hace lucir elegante y debe hacerlo, pero siempre debe atar su propia corbata y doblar sus propios pañuelos. Si no está seguro cómo hacerlo tenemos una serie completa de nudos de corbata y cómo atarlos, así como doblar el pañuelo del bolsillo de forma fácil. Mi cuarta queja preferida es usar un traje con calcetines cortos. Nadie quiere ver sus pantorrillas peludas incluso si se afeita, en especial en un entorno de negocios u oficina. Si va con un traje o con pantalones largos o de vestir, siempre lleve los calcetines encima de la pantorrilla. Para aprender a combinar pantalones con zapatos y calcetines para verse más elegante, consulte nuestra guía. La quinta cosa que nunca debe usar, es una corbata con una camisa de vestir con el primer botón desabrochado. Simplemente se ve descuidado, el único propósito de usar una corbata es hacerte lucir más elegante. No hay ninguna razón funcional ni práctica por la que usamos una corbata. Tener el botón superior desabrochado parece que no le importa cómo luce, debe usar la corbata adecuadamente o no hacer. Si hace demasiado calor o le incomoda el cuello, saca la corbata langroya, la pone en un bolsillo y desabotona los botones, se ve mucho mejor. La sexta cosa, es el cuello de la camisa demasiado grande. Los veo por todas partes, y a veces los usas con accesorios para cuello lo que lo lleva a arrugarse, y solo deja ondas antiestéticas. La regla de oro que lee en todo lugar, es que puede poner dos dedos en su cuello y debe caber cómodamente. El problema con eso es que nunca he encontrado un cuello donde no pude poner dos dedos, porque su cuello es flexible, por eso debe usar un cuello que no deje espacios visibles cuando está quieto. Si es demasiado grande habrá un espacio adelante, debería quedar bien ajustado contra su cuello, que le dará una apariencia adecuada y elegante. La séptima cosa que nunca debe usar son zapatos punta cuadrada, por lo general son los de gama baja de menos de 100 dólares, y son simplemente feos y le muestra a todos que no tiene idea de cómo vestirse bien. Cuando crecí en Alemania, había una compañía llamada Lloyds que vendía zapatos feos, y eran un poco más caros, por lo que la gente los considera de calidad, y por esa razón ese estilo se perpetuó. Por suerte hay muchas otras buenas compañías que ofrecen una buena punta redonda, o si quiere algo un poco más cuadrado, una punta de cincel, es muy elegante. Mi octava queja de estilo es calcetines deportivos, a menos que esté en el gimnasio no hay razón para usarlos. Usarlos con brogues o con pantalones largos o cortos fuera del gimnasio, le hace parecer un campesino. La novena cosa que nunca debe usar es el nudo de corbata Windsor, sé que es uno de los nudos más populares, porque es simétrico y gran. El problema es que la mayoría los usa con corbatas brillantes y baratas, y le hace lucir muy desaliñado, y no muy competente. Busque los diferentes nudos que hay por ahí, el medio Windsor, en mi opinión se ve mucho mejor, y se adapta mucho mejor, a un caballero elegante. Puede ver nuestra serie de videos aquí. La décima cosa que nunca debe usar son corbatas de seda satinada, especialmente para el día. Tal vez para la noche, o si quiere un poco de brillo podría ser. Pero la mayoría de las corbatas que encuentra en el super, una tienda más barata, le identificará como un hombre, que no tiene idea como vestirse bien. Seguro ha visto esas feas corbatas a rayas en varios colores, y son tan feas que no puedo describirlas. En su lugar, use una corbata que sea de seda, tal vez lana, o cachemira, o algo de textura. También va con el tejido jacard, o un estampado para algo más mate que sea temporal, que resista la prueba del tiempo, y le haga lucir apuesto. Por ejemplo, la corbata que llevo ahora es Vintas, la he tenido durante años. Probablemente tiene 50 años, pero todavía puedo usarla, porque no es brillante, y es un patrón clásico. Mi décimo primero queja preferida, es las gafas de sol deportivas. Sabe de lo que habla. Esas gafas de sol espejadas, que usa cuando se encuentra al aire libre, y realiza una actividad física. A veces tienen colores de arco iris, y simplemente no son algo que deba usar con un vestuario formal en público. En su lugar use gafas de sol clásicas, tal vez como un par de aviadores, o wafers. O tal vez quiera ser como Steve McQueen el rey del cool, para aprender más acerca de esas gafas de sol consulta a nuestras guías. Mi décimo segundo queja, es cuando hombres adultos usan camisetas en público. Me refiero a las que usualmente solo se usan si asiste, a un evento deportivo. De lo contrario son totalmente inapropiadas, y le hacen ver inmaduro. En su lugar use cualquier otro tipo de camiseta, pero no una camiseta deportiva. Trece. En el mismo sentido camisetas con eslogan. Solo le hacen ver como un niño de 13 años, que quiere expresarse pero no sabe cómo. Y no solo es inmaduro, sino que hace que la gente se ría de usted. Hay camisetas que dicen cosas como, estúpidos que odian siempre obviarán. Y si bien ese puede ser el caso, simplemente es mejor no mostrarlo en su camiseta, sino hablar con las personas en persona. Número 14. No use corbatas regulares en eventos de etiqueta. Lo ven la alfombra roja de Hollywood todos los años en torno a los Oscar, y está mal. Se trata de un código de vestimenta formal, y parece que no sabe lo que está haciendo. Si desea más información, o por qué debe usar un corbatín negro, consulte nuestra guía. Incluso le damos un PDF gratuito con trucos, para que pueda verse lo mejor posible con traje de etiqueta. También hay un video sobre cómo encontrar el corbatín adecuado para su smoking. Puede revisarlo. La decimoquinta cosa que nunca debe usar, es un cinturón con chaleco. Un chaleco debe usarse con ajustadores laterales o tirantes, porque el cinturón creará un espacio entre el pantalón y el chaleco, y se verá antiestético. Además nunca se debe asomar por debajo una corbata o camisa, cuando el chaleco es demasiado corto, y el tiro es demasiado bajo. Mi queja preferida número 16 son las mochilas. Creo que solo los escolares deberían usarlas. De lo contrario no hay lugar para ellas en público, a menos que vaya de excursión, donde sea la única cosa práctica que llevar. Con ellas es muy fácil golpear a las personas sin siquiera darse cuenta. Y no es solo grosero sino maleducado. Al mismo tiempo le hace parecer un colegial, usted quiere lucir como un hombre adulto, así que tenga un bolso de cuero tal vez uno de lona, o algo que se adapte a su estilo. Mi queja de estilo 17 son hombres que usan corbatas demasiado largas. El problema es que llega debajo de su chaqueta, y si no usa una incluso hacen todas sus bolas. No es el lugar donde quiere que le miren. Quiere que vean su cara no la entrepierna, y si eres un chico más bajo, es muy difícil encontrar una corbata que realmente funcione para ti. Si no tienes este nudo de corbata gigantesco, con su pequeña cabeza solo parece ridículo. Así que compra corbatas de la longitud adecuada. Creo que somos una de las únicas tiendas que ofrece toda la gama de corbatas clásicas en corta, regular y larga. Para que sin importar su altura pueda encontrar una corbata que funcione. Mi queja favorita 18 son grandes cizas en un traje o un hacha que hacen ver como un jugador de fútbol. Son incómodos y restringen su movimiento. Le sugiero que vean nuestra serie sobre cómo debe adaptarse a un traje. La décimo noveno cosa que nunca debe usar son grandes, llamativos relojes de pulsera. Sé que son muy populares, pero un reloj más pequeño es más sofisticado. Especialmente si es más delgado y sirve para el mismo propósito. Es solo el sello distintivo de un caballero elegante. En este video llevo un traje de tres piezas hecho a medida. Que es especial porque tiene una solapa de pico y una espalda de acción. Es una rara combinación porque las solapas de pico son más formales. Una solapa de muesca sería la adecuada para este tipo de traje. Pero lo hice intencionalmente porque conocía la regla y quería romperla. Es un estilo de traje de ciudad de la década de 1930. Y solo quería recrear ese estilo y sensación. El chaleco es bastante inusual porque tiene un cuello de chal. Pero está hecho para usarlo durante el día. No tiene un corte profundo sino un corte regular. También tengo un forro de tela solo en el interior. Que es algo que normalmente solo se ve personalizado. Los pantalones tienen pliegues hacia adentro por mis muslos grandes. Me gusta tener puños porque bajan los pantalones. La camisa es una fina camisa de espiga blanca con un cuello de club. La corbata vintage la encontré en una tienda de segunda mano. Es muy vieja pero sigue siendo muy bonita. Y va bien con el forro amarillo de mi traje. La tela es de Holland Sherry. Parecen puntos azules pero al verla de cerca se puede ver que en realidad es azul claro azul y negro. Que crea un efecto de punto y profundidad de color que cambia con la luz. Si presta atención a los detalles verá que por lo general tengo el botón inferior de mis chalecos desabotonados. Pero este chaleco tiene solo tres botones por lo que sería desproporcionado. El pañuelo es de Fort Belvedere y capta los tonos amarillos. Pero agrega un poco de naranja y púrpura solo para romper todo el aspecto y hacerlo armonioso. Los gemelos también son pintas octagonales con esmalte alberlado. Lo que significa que es un esmalte traslúcido. Crea un efecto agradable especialmente si la luz cae sobre él. Los colores amarillo y azul van bien con mi traje. Al igual que mis calcetines a rayas de Fort Belvedere en azul marino y amarillo. Y aunque no es del mismo color que mi traje. El efecto de dos tonos realmente ayuda a atar todo. Los zapatos son tiras de monje con brogues en ellos. Y una punta de ala que tiene menos que un robe regular. Son croquetangrons de su rama alta. Las cerillas son plateadas que coinciden con mi anillo de plata esterlina. Que es una piedra de lápiz de un bonito azul con muy pocas inclusiones. Y que combina con mis gemelos y tonos azules en general. De esa manera todo está unido. Y aún tiene un acento en la corbata, camisa y el pañuelo. Se ve elegante y atemporal. Sé que este video puede ser demasiado extremo para algunos. Pero creo firmemente que hay que tomar una postura. Si le gustó este video o quiere aprender más sobre el estilo masculino clásico. Regístrate en nuestro boletín gratuito. Le enseñamos como evolucionaron las cosas, por qué usarlas y por qué no usarlas. Regístrate en nuestro boletín gratuito. Gracias por ver el video.